¿No sabes cómo hacer huevos duros? No te preocupes, aquí tienes la solución para cocinarlos en solo 3 sencillos pasos. Necesitarás huevos, jarra metálica, agua, fósforos o encendedor. Para comenzar, el huevo es un alimento fresco y de gran valor alimentario, perteneciente a la familia de los lácteos. Lo puedes utilizar en variadas comidas y puedes cocinarlo de diferentes maneras. Sugerencia. Antes de cocinar los huevos, chequea tener todo lo necesario para su preparación. No olvides, es importante que la jarra sea de metal, preferiblemente con asa, ya que se colocará al fuego directamente. Paso 1. Comienza tomando la cantidad de huevos crudos que vayas a cocinar y ponlos dentro de una jarra metálica cuidadosamente. Recuerda que esos pueden romperse y su contenido es líquido. Luego, vierte agua fría del grifo dentro del jarro, de modo que cubra los mismos sin colocar cantidad de más ni de menos. No olvides, recuerda chequear que los huevos estén crudos antes de ponerlos a cocinar. De otro modo, podrían reventar dentro del jarro metálico. Paso 2. Luego, toma un fósforo o encendedor y prende el fuego en la opción intermedia, también llamado fuego moderado. Luego, coloca sobre este la jarra metálica que contiene los huevos. Paso 3. Por último, espera a que el agua hierva. Si el hervor es muy fuerte, baja un poco el fuego, controlando la jarra de vez en cuando. Luego de que comience el hervor, deja la jarra metálica unos 7 u 8 minutos más al fuego, para que los huevos terminen de cocinarse. Pasados estos minutos, los huevos ya estarán listos. Sugerencia. Si has puesto poca agua, esta podría evaporarse. Es bueno chequear de vez en cuando cómo se encuentra la jarra metálica y los huevos. Atención, no olvides tomar la jarra metálica con una agarradera. Recuerda que el metal estará a gran temperatura. Nota de color. En México, desde los aztecas y aún a nuestros días, se consumen los huevos del mosquito, que las hembras colocan en las partes bajas de las lagunas como en el lago de Texcoco y le llaman aguautle, también conocido como caviar mexicano.